Gilberto Gómez Mora, gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tulum, cuestionado sobre sus aspiraciones políticas, dijo que él va a esperar los tiempos y si la oportunidad se presenta y él pueda abanderar una candidatura de unidad, lo hará. Al respecto, esto fue lo que dijo. Es muy importante que las fuerzas priistas estén unidas, esperando el proceso, el inicio de campaña. Creo que en Tulum hay priistas, tanto hombres y mujeres y jóvenes, que tienen las posibilidades de encabezar en cierta manera la candidatura del PRI. Es muy natural, así como surgió nuestro presidente municipal, Marciano Azul, que fue un candidato de unidad, así debería ser el siguiente. Creo que se pueden reunir todos los requisitos para evitar fracturas y consolidar al partido aquí en Tulum. Creo que se puede realizar porque se ha demostrado el día de la elección de nuestro presidente municipal, así fue, y creo que salió fortalecido, se vio la muestra en las votaciones de la unidad y el fortalecimiento. Creo que es muy bueno, es saludable y razonable que podría ser un candidato de unidad entre el partido revolucionario institucional. En otro tema, respecto a la inauguración del aeródromo en Cozumel, del director general de Canal 10, don Eduardo Toledo Parra Gómez Mora, dijo. Bueno, yo creo que fue muy importante esta inauguración, esta inversión, que hace el fortalecimiento a la isla de Cozumel, ya que muchas personas que tienen avionetas en Estados Unidos, principalmente ayer se recalcó del área de Miami, el área de Texas, de California, pues lo visitan y que realmente esto viene a fortalecer la industria turística, viene a fortalecer en que puedan aterrizar los aviones en lugares seguros y le da un plus muy importante a Quintana Roo, un plus muy importante a Cozumel en la generación de divisas y en la generación de turismo. Yo creo que fue muy acertado lo que ha hecho la gente del señor Eduardo Toledo, si hacer una inversión muy importante que le da realce a Cozumel y a Quintana Roo en el área de esta inversión de aeropista civil. Desde Tulum, con imágenes de Cristi García, informo para Notivision Francisco Canul.